Sobran pasos que le toca al terrorista, el chamaco más jodido por raperos e egoístas, si es realista que me tiran y ninguno da la liga, se le nota por encima que lo hacen por envidia, pero es parte de la vida, es porque así se vira, te traiciona y te señala y nunca da la cara, que clase jodedor que...